Empezamos ¿Estás pendejo? Sí, sí, sí Excelente, güey ¿Cuántas veces le has puesto el cuerno a Ari? ¿Cuántas? Tres ¿Cuántas? Tres ¿Qué es lo que más te gusta de Juan? Nubia ¿Qué chingamos ese? ¿Mi mamá? ¿Ah? ¡Ay, sí, vamos! Esa nani, ¿qué ha habido o qué? Oye, na... ¿Nani? ¡Perdón, ya, perdóname, perdón! No, 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 bebé, no, 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 no llores, bebé Justo hace rato me preguntaron ¿Quién era la mujer más hermosa que he visto en mi vida? ¿Y sabes qué dije? ¿Qué? Tu mamá Ah, pues sí, ¿sabes qué? A mí me preguntaron que quién besa mejor de tu familia Y dije que primero tú y luego tu hermano O sea, yo beso mejor